Ok amigos Jeje Ok Vale chicos, es un nuevo día Nos espera el día de hoy Son como las 6 de la mañana Pero Lo que vamos a hacer ahora de afuera Es con la cámara GoPro Y pues Que nada Pues nada amigos, ahora que tal como nos van Y todo eso Así que pues No se nada Nos vemos allá Y el día de hoy va a ser un gran día, vamos a hacer muchas grabaciones Recuerden que, bueno la verdad Este video no se como lo voy a dividir, creo que en dos partes Porque es lo mas seguro Y mas efectivo Lo voy a dividir en dos partes amigos Y pues nada A ver que tal como nos vamos Y a ver el amanecer, espero que haya salido el sol Y todo Y pues nada, vamos a ir allá Ok amigos y pues Voy a dejar el último día que pasamos acá Y pues nada Será la despedida Todo eso Pero pues hay que vivir la gente Así que pues vamos allá, ok? Así que hay que lavarnos la cara Bañarnos y pues Divertirnos en el día de hoy, no? Ay ando bien doliente, de ayer Así que mujeres Vamos para allá mi gente, ok? Ok chicos Estamos aquí ya de nuevo Con un nuevo día, gracias a Dios Y pues la verdad estamos un poquito felices Bueno, bastante felices amigos Porque salió el sol Salió el sol y pues la verdad vamos a ver Oh no te puedo creer O sea cuando el sol sale es mejor Eh grabar Cuando eso sale es mejor grabar amigos Miren como amaneció todo, quítense dedos No estorben, wow Vale amigos, entonces vamos a hacer muchos videos En el día de hoy, muchas tomas Por todos lados, porque ya que es su último día Porque la verdad solo les íbamos a quedar Dos días, una noche Y pues Nada, miren que cómo está toda esta hermosura Hermanos Cómo está toda esta hermosura O sea ya me dieron ganas de ir A bañar Hoy sí sí me voy a bañar acá en el mar Ya sea en el mar O en la oficina Pero Vamos a ir, ok gente? Eso es lo más Oh my god, miren eso Ojo, ojo, ojo Esa es la El amanecer El bebé amanecer acá en el mar Y pues la verdad está bonito Porque ahorita son como las 6 de la madrugada Son como las 6 de la madrugada gente Ya van a ser las 7 Bueno aún no Son como las 6 y algo Pero pues la verdad no tiene mucha batería la GoPro Pero pues Bueno más tarde la vamos a poner a cargar Y vamos a seguir haciendo videos, ok? Porque Quiero grabar En la piscina sobre todo En la alberga como quieran decirle Quiero grabar allí Y pues la verdad miren esta hermosura hermanos Cómo está todo Pero Hay bastante Bueno la verdad frío No hay gente el día de hoy Hoy no amaneció frío No amanecieron lluvias Todo amaneció Ready Y pues la verdad Está bravo el mar gente Bastante Está bravo así que ya lo vamos a meter, ok? Ya lo vamos a meter a nadar Para que se nos quite de esto Ok Así que bueno más amigos Eh Los pescadores por allá andan Eh Madrugaron también Obviamente Y ayer en la noche Y ayer en la noche O sea la verdad Y ayer en la noche Y ayer en la noche O sea la verdad Y ayer en la noche espero que este vídeo salga bien se escucha muy bien mi voz porque la verdad cuesta bastante no traje micrófono pero poco a poco vamos a ir ajuntando para un equipo y vamos a conseguir las cosas necesarias para hacer vlogs y para hacer toda clase de vídeos ok así que por vez ahorita lo vamos a ir a cambiar y vamos a venir a meternos al mar de nuevo a ver qué tal cómo nos va y pues nada hasta aquí voy a cortar el vídeo y nos vemos pronto gente que hay un like suscríbanse por favor y me ayudarán un montón bar muy bien amigos entonces seguimos acá en el mar y pues la verdad ya estoy observando varios barcos que quiero grabar yo amigos pero no me gusta mucho porque me están chocando a mi zapata y pues porque no sé muy bien cómo estaré saliendo y todo eso pero bueno amigos el mar está fuerte por decirlo si está fuerte amigos porque la verdad estamos aprovechando este viaje para hacer un blog yo estoy aprovechando y quiero mostrarles amigos que por allá anda anda un barco y pues ya tiene las luces prendidas y pues eso es algo chévere no y voy a ver amigos voy a grabar lo a ver si puedo y pues nada vamos allá ok bueno gente por ahí está el barco gente miren qué hermoso esto miren esto es bello gente esto es primera vez que lo estoy viviendo yo la noche en el mar pero la verdad es hermoso es hermoso estar viviendo con la familia y pues con alguien va pero bueno entonces amigos este pues pues nada solo quiero que disfruten y el mar ya está como les digo un poquito más fuerte y el mar ya está un poquito más fuerte amigos pero está chévere me gusta le vamos a secarlo un poco más es que ya está el barco gente pero no logró grabar pero como les dije yo voy a ver si voy a ver si grabó con el teléfono a ver si también logró grabar decir nada pues y si no así nomás nos quedamos corto gente porque la verdad con estas lluvias tornados y todo lo que ha pasado en el mundo en este año ha estado muy difícil también pero pues bueno así es la madre naturaleza no podemos hacer nada tampoco y miren el mar es que hermoso gente en serio qué hermoso esto de noche es que guau es que el mar está braviz bueno nos baja bueno si hay neblinaje hay bastante neblinaje apenas de lograr ver pero lo que quería grabar lo que me entregaba ese barquito que está por allá que todo lo venimos siguiendo bueno la verdad no es barquito sino es un barcote pero nosotros los miramos pequeños pero hermanos es que me dan ganas de bañarme ahorita muy bien amigos entonces estamos aquí ya de nuevo descansando en nuestro bueno en nuestro no sino bueno por decirlo así en el apartamento o puesto no sé no sé así que pues amigos estamos descansando acá allá al fondo se ve la playa y todo eso aquí están las dos piscinas está para niños y la del fondo es para adultos y pues nada lo estamos pasando súper estamos pasando súper de maravilla amigos y pues espero que ustedes también en este vídeo a ver cómo es que sale este vídeo y pues nada espero que lo revienten a like si se suscriban porque queremos pasar ya a los 100 gente ya falta poquito para los 100 y queremos pasar así que pues estamos disfrutando aquí en estas sillitas esperense voy a ver si lo de vuelta este teléfono bien amigos pues la verdad le digo este teléfono a la cámara perdón y pues si estamos aquí gente descansando pasando bien todo bien chevere me gusta estamos aquí nosotros y pues nada espero que estén disfrutando el vídeo les repito que lo revienten a like la verdad el viaje estuvo increíble así que ahorita estamos en el siguiente día amigos ya es tarde son como las 1 de la tarde y pues o las 2 no sé así que pues esto ya se va a acabar esta expedición así que ayer grabé en la noche grabé un poquito amigos y pues nada yo o sea todo el día estuve pensando en grabar pero no disfrutaría no disfrutaría mucho pero entonces este pues decidí grabar este pedazo ahorita porque pues nada porque estoy disponible y todo eso y pues espero que se le hayan pasado bien ustedes también amigos la verdad este ustedes trabajan trabajan todo el año y no tienen vacaciones deben de tomar una vacaciones que no caen nada mal porque pues la verdad está trabajando y trabajando dándole cierto que es bueno amigos pero pues o sea tienen que también tomarse un descanso y pues disfrutarlo no así que esta es la parte número 2 o no sé cómo va a ser el vídeo la verdad bueno la verdad iba a enseñarse a crear el lugar y todo eso amigos porque todo está chevere me gusta me agrada y pues nada espero que este algún viaje se pueda hacer algo pronto de nuevo espero que luego que lo revienten a like se suscriban y comenten amigos compartan también así que pues hay que seguir disfrutando la verdad yo me la pasé muy bien espero que ustedes también ok y pues la verdad no sé cómo van a salir estos blogs gente porque estos dos blogs no sé cómo van a salir porque yo no estoy muy acostumbrado a hacer blogs pero espero que muy bien y pues a ver que tal como nos sale pues más tarde grabo a gente en un estudio en las dos horas y chequen todo esto good